La mejor versión de mi No la conociste tu Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien eras Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Eso que tu corazón Por complejos ese rey Mi forma de basadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabo mi suerte Los llantos que he causado Los pagos con crisis Por mi dictadura Por mis idiotices Termino en un mix Subiendo por perderte Ya me estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el calma de la vida Vean lo que me toca Y hoy ya que no eres mía Yo te haré mi esposa Málgase tu tiempo Málgase tu tiempo Málgase tu cuento Tu fuese demasiado Y yo poca cosa Ya me estoy aquí Observando la mejor versión de ti Pero me llegó el momento Quise ser más fuerte Ya no estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tu ganabas Porque valgo mucho más Que lo que imaginabas A ver Antonio Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de ti Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas rosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Porque no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Sé que estoy feliz Disfrutando la mejor versión de mí Ahora entiendo que tu vuelta conmigo fue real Mami Que noches aquellas Que no volverán Siénteme mami Siénteme mami La mansión La mansión La mansión Fogata record Bebecito No, no, yo Se lo hicimos otra vez Dímelo macho Ya vine Como esta baila caliente Mami Que eres duro Duro No, no, yo Ya estoy aquí Ya estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Ya me estoy aquí No merezco la mejor versión de ti No, no, yo No, no, yo No, yo